Nada existe por casualidad, existen causalidades. Venimos desde Colombia con un mensaje, un mensaje de esperanza. Un mensaje de que si nosotros hemos logrado hacer algunas cosas en este negocio que nos han podido dar libertad financiera, tú también puedes. Bienvenidos a la familia, bienvenidos, bienvenidos. Siéntense por favor. Esta mañana estuve comiendo mangú. Delicioso, delicioso. Eso es un poco raro en mi país, pero a mí me encanta, me encanta. Cada vez que vengo aquí como de ese plato esquizofrénico. Eso creo que tiene, ¿cómo se llama? Propiedades, ¿no? Amamos su país, gracias por la hospitalidad. Estamos muy felices de estar aquí. Y vamos a compartir algunas cosas muy importantes. La organización contrató un estudio muy importante para saber qué hay en el ADN de los diamantes. Nos sacaron la sangre un poco. Y aquí les traigo los resultados. Les traemos los resultados. Hay diferentes cromosomas que están metidos en ese ADN. Hicimos un estudio exhaustivo. Le metimos, ¿cómo se llama? Mucha ciencia a este asunto. Y hoy les traemos el queso. Les traemos en primicia los resultados de ese estudio. Así que vamos a examinar qué es lo que hay en el ADN de los diamantes. Lo más interesante de esto es que el estudio también se corrió con algunas personas que están corriendo al negocio y que no han llegado a diamante todavía. Y también se les sacó sangre por ahí a uno que otro prospecto que no quiso saber nada del negocio. Y ¿saben qué? Se encontraron los mismos cromosomas. Solo que en el de los diamantes esos cromosomas estaban hiperdesarrollados. Así que vamos a hacer un análisis ustedes y nosotros de qué es lo que hay en el ADN de los diamantes que es el mismo ADN que tienes tú. El mismo. Así que los quiero dejar con mi reina. Anoche les decía a los líderes plata y superiores que tenemos 36 años juntos. Nos conocimos como a los 10 años más o menos. Dos hijos maravillosos 28 y 26 años son artistas los muchachos nosotros somos ingenieros yo no sé dónde salieron artistas pero son artistas. Y una historia de amor no somos la pareja perfecta pero yo amo a esta mujer pero casi dice ella pero casi pero yo amo a esta mujer se las voy a prestar un ratito aprovechenla al máximo los quiero dejar con mi diamante ejecutiva Lucy Vaquero. Muy buenos días ¿Quién amaneció hoy con ganas de que lo enciendan o la enciendan de arriba abajo para irse diamante? Bueno yo quiero felicitarlos a todos por estar aquí sé que muchos se levantaron muy muy temprano para venir de lejos porque están detrás de sus sueños y eso es lo que es valioso. Y bueno queremos arrancar hablando un poquito como Edgar les dijo de encontrar qué es lo que tienen los diamantes y cómo yo lo desarrollo cómo hago para sacar lo mejor de mí y convertirme en el diamante. Y primero quiero que analicemos esto este es el hombre más rico de China el dueño de Alibaba ¿será que sabe algo de negocios? Poquito ¿verdad? Pues el hombre dice que esas cuatro características que ustedes ven ahí es lo que hace que las personas comunes y corrientes no triunfen en la vida. La primera que son miopes a las oportunidades que a veces puedes tener la oportunidad y yo sé que a lo mejor tú lo has vivido no sé cuántos de ustedes les tuvieron que mostrar el negocio tres y cuatro veces como a nosotros para poder ver que ahí había una oportunidad. No sé cuántos de ustedes les pasa que van a mostrarle el plan a la gente y que como que tú haces tu mayor esfuerzo pero no te la entienden. O sea tú te das cuenta que no pescaron lo que había ahí. Así que uno de los motivos por los cuales la gente no triunfa en la vida es porque le faltan los lentes porque están miopes y no logran ver ahí una oportunidad pero todos los que estamos en este salón la pudimos ver. Se nos prendió el bombillito y logramos ver y por eso estamos aquí. Yo creo que nos merecemos un aplauso por eso ¿no creen? Somos especiales por eso logramos ver eso o sea el segundo motivo según Jack Ma es que a veces el ego como que nos domina a los seres humanos y como estudiamos una carrera o tenemos éxito en alguna actividad o sentimos que somos buenos para alguna cosa en la vida cuando a la gente le presentan oportunidades de otra cosa como que la miran hacia abajo como eso no ni siquiera lo ven como una oportunidad es algo así como una actitud de esas de tú a mí me estás presentando eso ¿tú quieres que yo venda revisticas? como como que lo que puede ser una gran oportunidad se pierde porque nos sentimos que estamos muy por arriba de eso el tercero porque no hay un entendimiento de lo que hay en el negocio y ahí yo quiero no sé como contarles hay personas que en nuestro grupo yo sé que eso no pasa aquí en República Dominicana pero es por si algún día en el futuro les llega a pasar como que estén pendientes pero en nuestros grupos a veces nos pasa de personas que ya llevan incluso meses o más que meses en el negocio y de repente tú te sientas con ellos y tú te das cuenta que no han entendido que todavía están perdidos en el espacio oiga aquí pasó esa serie hace muchos años que se llamaba perdidos en el espacio ¿quién la vio? ahí dejaron ver toda la cédula quiero decirles así que la falta de entendimiento hace que se pierdan las oportunidades y yo quiero a todos felicitarlos por haber tomado la oportunidad de estar aquí en esta convención porque están buscando entendimiento Edgar y yo llevamos 21 años y cada día nos damos cuenta solo sé que nada sé cada día nos damos cuenta que hay tanto por entender y tanto por aprender en este negocio pero lo lindo es que el transcurrir en el negocio te permite ir aprendiendo todos los días te permite poner en práctica pero aprender caer en cuenta hacer conciencia y la última que yo espero que después de esta convención ninguno de ustedes caiga en esa y es que una de las cosas graves que tenemos los seres humanos es que procrastinamos nos quedamos así como aquí se vio el chavo del 8 ahora se me vinieron todas las series de televisión a la cabeza se acuerda que había un personaje que era si lo hago si lo hago pero nada que lo hacía según Jack Ma esa es una de las cosas que frena a la gente para tener éxito y yo espero que saliendo de esta convención tú no solamente digas si lo hago sino que arranques a correr y a poner acción porque eso es uno de los cromosomas del ADN de los diamantes que una vez que entienden que este va a ser el futuro que una vez que lo deciden deciden entrar a este juego pero a ganar no a ver si de pronto no a ver cómo me va no a probar sino a ganar entro a este negocio porque me voy a ser diamante y estoy en el camino y yo espero en tu corazón que en tu corazón tú encuentres esa fuerza y salgas de esta convención con ese convencimiento y esa determinación y que ese cromosoma de tu ADN ya vaya igualito al de los diamantes porque decides entrar a ganar otra característica muy importante de la gente que decide ganar es que tiene que obligarse a pensar diferente y pensar diferente no es fácil porque la gente ahí afuera la masa el rebaño no te lo hace fácil y yo no sé si te ha pasado pero a mí me pasa todavía hoy después de 21 años que le voy a hablar a alguien del negocio con tanto entusiasmo con tanto amor yo lo veo tan claro y que a veces me responden no tan bonito y que a veces te dicen cosas como yo lo creía que era más inteligente a usted si le tiene que estar yendo muy mal para que se meta en eso usted si cree hasta en pajaritos preñados o sea como que no solamente te dicen no a la oportunidad sino que tiran a matar así como que no quede nada vivo por ahí y la única manera de lograr crear una fortaleza respecto a eso porque esa es la vida y ese es el negocio me acuerdo una frase de un audio que vi empezando el negocio que decía clavo que sobresale se lleva su martillazo así que eso nos va a pasar en el transcurrir de este camino y necesitamos estar preparados necesitamos fortalecernos emocionalmente espiritualmente para que cada vez que nos llevemos un martillazo tengamos el entendimiento de que es parte del proceso y que te estás haciendo más fuerte en yo me acuerdo que mi papá tenía un dicho que decía que mugre que no mata engorda y que eso se usaba mucho con los niños que les crea defensas como que así que eso es lo que está pasando en el transcurrir del negocio pero todo tiene que ver con cómo tú analizas lo que te está pasando cuando recibes un no más bonito o menos bonito pero sigue siendo un no tú tienes el entendimiento claro de que estás un paso más cerca de diamante un paso más cerca del que te va a decir que sí va a ser el negocio y se va a quedar hasta diamante si eso lo entiendes tú estás tranquilo y no sufres el negocio ustedes saben que la baraja los naipes son 52 cartas ¿verdad? y de las 52 ¿cuántos haces hay? cuatro y si la baraja está completa y tú lo pones los pones las cartas boca abajo y las empiezas a levantar tú tienes la total certeza de que cuatro de esas cartas te van a salir haz ¿estamos de acuerdo? pues eso es lo que necesitas en el negocio darte cuenta que ahí afuera hay un montón de seres humanos buscando una oportunidad y que si tú lo haces lo mejor posible profesionalmente lo aprendes hacer el negocio correctamente con método etcétera los haces van a aparecer puede que en las primeras 10 o 20 cartas no apareció ni uno si tú entiendes el negocio claramente piensas diferente cuando te sale uno que no era un haz sabes que estás más cerca porque ya quedan menos cartas y ahí están los haces segurísimo así que hay que pensar diferente hay que fortalecerse y cómo haces para pensar diferente gracias a este programa educativo que tiene el negocio es la salvación del mundo para mí si eso no existiera por ahí Superman y la mujer maravilla serían diamantes pero no somos gente común y corriente y miren el juego más importante de este negocio se desarrolla aquí entre las dos orejas ahí es donde te la juegas toda porque son esas vocecitas internas ese diálogo interno con el que nos levantamos pasamos el día y nos acostamos lo que hace la diferencia y cómo tú haces para poner a los enanitos de aquí a tu favor y no en tu contra pues tenemos la vacuna perfecta se llama escúchate como mínimo un audio al día porque entonces vas a escuchar la voz de un diamante diciéndote si se puede si se puede si se puede tú eres capaz tú eres grande naciste para triunfar y no tu enanito mental que te dice ay ese al que voy a ir a darle el plan a lo mejor ni va a estar en la casa será que me va a decir que no ese señor tiene mucho dinero cómo voy a enfrentar a él qué le voy a decir esas vocecitas te debilitan y tú necesitas encontrar todo tipo de refuerzo que te ponga fuerte como decía Terry ahorita tú vas a tener que pagar tu precio el tuyo es el tuyo pero para pagar ese precio necesitas fortalecerte que cada vez que vas a salir a hacer algo que te da miedo que cuando uno empieza el negocio le da miedo hasta agarrar un teléfono da miedo llamar da miedo poner un nombre en una lista da miedo todo da miedo ese va a ser tu precio ir venciendo esos miedos poquito a poco pero te van a ayudar y el ayudante mayor que tenemos se llama tener un sueño claro ese sueño es el que va a hacer que tu vocecita tu pensamiento que te hace dudar se vaya acallando y tu pensamiento que te da poder se vaya volviendo grande y ayúdate ayúdate el programa educativo ayuda pero tú te tienes que ayudar tienes que encontrar cuál es ese botón interno que te da poder y que te da valor cuando te sientas como achantado se vale se vale sentirse triste todo eso se vale pero por poquito tiempo no te quedes ahí ayúdate lee mucho encuentra cómo aplicar esos libros en tu vida en tu propio ser aprende a conocerte cuando sientas que te está dando rabia algo aprende a conocerte aprende a entender cómo manejar eso en tu vida miren mi marido mi novio de 36 años ha sido un maestro para mí imagínense esto yo soy colérica colérica con colérica y resulta que lo conozco a él y bueno ya después de que ya llevamos un tiempito de novios yo empiezo a manejar soy ingeniera y manejaba por en mi ciudad Bogotá es una ciudad un poco caótica en el tráfico bueno aquí creo que no extrañan nada de eso cuando van a Bogotá se van a sentir como en casa y yo me acuerdo que yo salía por la mañana a mi trabajo y yo parecía no sé o sea como el demonio de Tasmania ¿han visto ese muñequito? así o sea alguien se me atravesaba y yo bajaba el vidrio y le gritaba unas cuantas cosas de las que salen en asterisco de esas manejaba como mejor dicho como si estuviera peleando con el mundo y todo el que fuera delante mío si no se movía rápido yo quería pero aplastarlo esa era yo manejando y me hago novia con Edgar y empezamos a salir y él va y me recoge en el carro y oigan esto no me dijo nada no nada nada pero él iba manejando se le atravesaba a alguien en la calle por ejemplo y él decía cosas como ay gordita por favor apúrate le decía a la persona que estaba atravesando a mí me daba risa eso se llama inteligencia emocional lo que yo hacía me afectaba y yo duraba mal toda la mañana solo hablaba de esa vieja loca que se lanzó a la calle y que me casi la estrello y de 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 yo me estaba dañando mi día estaba alimentando el diablito el muñequito negativo el enanito negativo todo el tiempo porque esa era mi actitud y era algo tan sencillo como verlo diferente ver esa persona que va cruzando y decir algo que cause gracia y de hacer cualquier cosa que para ti sea que te saque del molde de irte hacia lo negativo así que ahora ya manejo un poco mejor ahora ya me río un poco más los libros han servido pero mi maestro fue en ese sentido fue como que me hizo ver que para qué me amargaba la vida pues para lograr el ADN del diamante necesitas ir encontrando esas pequeñas claves que te ayuden a ti a manejar tus propios precios que tienes que pagar tus propios demonios digámoslo así que más tienen los diamantes que hacen visible lo invisible que quiere decir eso que un día tú soñaste que te ibas a hacer diamante un día yo soñé y el día que yo soñé todo lo que yo podría vivir con este negocio yo no lo estaba viviendo ¿cómo logramos hacer eso? creyendo confiando pegándonos de ese equipo de apoyo creyendo que eso que nos decían mire más ingeniera y más cuadriculada ustedes no van a encontrar que esta yo recuerdo que nos decían mire agarre un papel y escriba una lista de lo que usted quiere hacer y yo lo que he sido es obediente y me casé con alguien que también es muy obediente entonces eso como que nos ayudó a hacer caso pero yo no entendía por qué yo me revelaba yo decía pero para qué nos ponen a hacer ese poco de pendejadas por qué no nos ponen a hacer algo útil dice que escriba una lista de sueños pero como éramos obedientes dijimos pues escribamos o sea no le veíamos ni la más mínima utilidad a esa cosa pero lo hicimos gracias a eso a que había un método que nosotros decidimos seguir nuestra mente se fue abriendo poquito a poco y después entendimos por qué soñar era tan importante y después poquito a poquito eso fue haciendo parte de nuestra vida porque o si no seríamos todavía unos robóticos mirando números todo el día pero hoy podemos ver el corazón de la gente así que un diamante y un diamante trabaja con metas y yo te recomiendo miren yo sé que uno empieza a subir la autoestima y uno se empieza a sentir que uno quiere ser diamante pero necesitas tener la meta ya en el infinito pero empezar a actuar en el hoy en el pequeñito un dicho de allá de mi tierra dice que de grano en grano llena el buche la gallina y de eso se trata hacerse diamante concéntrate en conector pro el conector pro mío personal el conector pro de esta grupito de mi profundidad ahí es donde voy a trabajar concentrado en algo concreto es un grano que vas a poner pero de grano en grano te vas a hacer diamante ten metas concretas metas con números no las tengas solamente en el aire yo me quiero hacer esmeralda este año y voy a ir a Nashville como esmeralda es perfecta la meta cómprate esa meta y ponla ya pero ahora empieza a traerla que es lo que vas a hacer mañana y esa semana que vas a lograr y a la próxima orientación empresarial cuántas personas y de cuántas líneas vas a tener ahí cuántos nuevos vas a firmar en este mes cuántos conectores pro vas a tener en tu grupo y tú vas a ser tu propio conector pro un diamante tiene la cabeza clara las metas claras y trabaja día a día para lograr las metas y cada día tiene que contar muchas gracias 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 por ver el video.